Ante los recientes estragos registrados en el país, principalmente en la zona oriental por el paso de la tormenta Julia, miembros de Cruz Roja Salvadoreña llegaron a la zona a entregar ayuda a los afectados por las inundaciones. Se han beneficiado personas de los departamentos de La Paz, San Miguel y Usulután. Dentro de las comunidades que se han considerado está la comunidad de Santa Fidelia, está la comunidad de Moropale y está la comunidad de Hacienda Vieja. La entrega que han recibido estas familias han sido colchonetas, frazadas, kit de cocina, kit de higiene. Los damnificados se muestran agradecidos del apoyo de los salvadoreños, empresas y sedes diplomáticas que llegan a los centros de acopio a dejar víveres y ropa. La situación de las familias, niños tiernos, personas de la tercera edad que se ven involucrados en esta situación y para nosotros es muy difícil ver la situación de ellos. Como comunidad les agradecemos mucho lo que ustedes están haciendo por nosotros y por el resto de comunidades afectadas. Las necesidades en las zonas afectadas son muchas, incluso numerosas familias lo perdieron todo y ahora requieren de esa mano amiga que les permita resurgir y sobrevivir tras los daños dejados por la tormenta Julia. Briseida Vázquez, Cadena Megavisión.